Música Hola a toda mi gente querida de Periódico 2015 Noticias Soy Matías Ferreira y le quiero mandar un fuerte abrazo y un beso grande a mi querido amigo Rubén Gaeta Les deseo todo lo mejor a todos los lectores de este gran periódico Que tengan un día excelente, que estén súper súper bien y que espero que escuchen mi música Ahí Matías Ferreira, les mando un fuerte abrazo y un beso grande Música 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 Música